¿Qué pasa chavales? Ya que estamos aquí en Tenerife, voy a aprovechar para hacer un vídeo sobre mi experiencia en el pino a la mano. Los requisitos serían tener mínimo 20 segundos de pino, no tiene que ser perfecto pero es una buena postura. Y el segundo requisito sería, si lo quiero hacer abierto el pino a la mano, sería muy importante que tuvieras flexibilidad. No tengo mucha, pero tengo la justa innecesaria, así que estirad mucho. Un ejercicio que va súper bien a la hora de ganar flex, este de aquí. Si no tenéis unas paralelas, podéis hacerle una pared. La espalda tiene que estar completamente recta, saquéis el pecho hacia adelante y aguantad. Si os cuesta mucho, es muy importante que la trabajéis, porque contra más abierto, mucho más fácil tener la estabilidad a la hora de girar. Muy importante, antes de entrenarlo, un buen calentamiento de muñecas y manos y estirarlas. Nos ponemos así, vamos girándolas, mínimo 10 minutos de calentamiento y estiramiento para evitar las lesiones. Ahora vamos a los pasos, que serían tres, pero antes de esto, después de estirar y calentar, es muy importante que tenéis algún pinito para ir calentando los hombros y toda la musculatura. Serían tres pasos. El primero es colocarse en pino y moverse hacia el lado que lo vayas a hacer. Y luego paloto también. Es importante que si quieres hacerlo para los dos lados, pues para el otro. Siempre habrá un lado que te cueste más, pero si lo quieres hacer para un lado, no importa. Segundo paso, hacemos el primero, rotamos hacia el lado que lo vayas a hacer y ponemos los dedos. Tercer paso, hacemos el primero y el segundo y ponemos un dedo. Bueno, vamos quitando dedos hasta quedarnos con uno. Cuando lleguéis al tercer paso, el del dedo, deciros que es muy importante que lo dominéis mínimo 15 segundos, 20, 30, contra más mejor, porque ahora ya la estabilidad para ir soltando el dedo y aguantaros con una mano. Este es un vídeo sobre mi experiencia y mi opinión de cómo me ha ido, ya que es un truco que me ha costado muchísimo por no saber cómo entrenarlo, básicamente. Y por eso os recomiendo que si os cuesta alguna progresión, estando libre, pues pasamos a una pared o una caldera. Ahora vamos a ello. ¿Ya? Sí. Vamos hacia el lado. Y desgrado. Y desgrado. Y ahora sería pasarlo a las paralelas. Recomiendo que si las hacéis en bajitas, es más fácil, pero no hay otras aquí. Así que vamos a ello. Primer paso, rotar hacia un lado. Ahí. Segundo paso, poner los dedos. Primer paso, poner los dedos. Primer paso, el más importante, llegar a poner un dedo. Deciros que si lo ponéis más relajado, estaréis más cerca del one arm. Y si lo ponéis así, pues aún estaréis haciendo mucha presión. Os dejo una toma. Relajado, tenso, relajado, tenso. Y ahora os dejo un fallo que suelo ver. Es como hacer pino a una mano captura. Este fallo es muy grave, ya que nunca vais a pillar estabilidad en un brazo, porque se estáis tirando y aguantando por inercia de estirarte. Sobre dependiendo de tiros que yo al principio lo hacía de bloqueado, que es un fallo bastante grave también, porque te acostumbras. Y lo estarás haciendo por fuerza que por equilibrio. Así que muy importante bloquear siempre y sacar el hombro. Bloqueo y hombro. Es súper importante que aparte de calentar y estirar, también estiremos los hombros. Aquí os dejo un ejercicio. Nos ponemos aquí, llevamos los brazos y nos metemos dentro. Para los que me preguntéis cuántas repeticiones son de cada ejercicio, son las máximas que puedas. Contra más hagas, mejor. Ya que este truco es con la impaciencia y mucha práctica. Y bueno, cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios o por mi Instagram. Por si necesitáis otro paso y tenéis cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios. Y nada, darle muy duros y mucha paciencia.